¿Dónde está la pelota? La acomoda Caramelito Zavala. Va a tratar de tocar a la primera el colo, no la ha tocado todavía. Se mueven las parejitas en el área, pero los goleadores son así. Va a venir el centro, su atención por favor, el centro. El cabezazo, le da. Zavala no le puede pegar bien, está para darle, está para darle. Va Caramelito, llega al fondo, gira, toca atrás para Camilo. Sale el trabado, pegó el travesaño. Gol, no verá. Gol, no verá. Gol de Nacional, Fabián Noguera, metió en una pelota llovida, trabada. Un error para mí del arquero Heide, la dejó rebotar en el travesaño. Le quedó al pivo, pivo a Noguera, que de ir por arriba de estos AVE, fue arriba. Ganó, solo, solito y solo. Gana el gol, son 17. Nacional 1, Pérez 0. Le estaba costando mucho llegar a Nacional, luego de una segunda jugada, tras un córner de Dios Zavala. Este mismo se apoya bien con Camilo Cándido, que tiene un centro sumamente llovido. Un mal cálculo del guardameta de Fénix, Christian Heist. El rebote, que da primero en el horizontal, le queda a Fabián Noguera, que no perdonó, y con un cabezazo certero, pone el 1 a 0 para Nacional ante Fénix en el Gran Parque Central. Fútbol, 88.1 FM, punta del este. Va para Morales, Morales, en medio el gol. 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 Colorado, el 11, sale del parque. Voló el negro Morales. Por la derecha metió el centro. Y el colo no había aparecido. Pero dale esos cachones a los goleadores y no te perdonen. Apareció. Del negro al Colorado. Gana de bolso. 2 a 0, 19. Pelota larga del mediocampo hacia el sector derecho. El futbolista de Fénix, que sale mal a cortar, termina pifiando la pelota. Lo aprovechó el número 27 de Nacional, Lucas Morales, que con un gran centro encuentra la humanidad. El número 11 de Nacional, Juan Ignacio Ramírez, que con la pierna derecha vence la valla de Christian Heist. Y con mucho desabolo, grita el ex Liverpool Nacional, que aprovecha la chance de gol que tiene y gana 2 a 0 Fénix. Fútbol 88.1 FM, punta del liste. Carlos va jugando más atrás para Agustín de Silveira. Da Silveira que tira para la subida por este lado de O'Neill. O'Neill con la pelota devolvió para O'Neill. O'Neill para O'Neill va a tratar de meter en el centro. Mirá que es centro. No, y aparece Montiel para sacar, está para regalarme una bomba. Y si la pierde, va Ginella. Si la hacen viernes el tercero, se cierra Fénix. Si la hacen viernes el tercero, Arriola pide Camilo Candi. Y va por el sector izquierdo, 33 minutos del primer tiempo. Gana el bolso, 2 a 0, sale Nacional. En distribuidora Nueva Era te ofrecen precios especiales para comercios y público en general. Estamos en Valle Ordoñez, 1562, al teléfono 42, 2579, 06. Vivimos en una nueva era. Ay, que hicieron en la mitad de la cancha. Se viene Fénix. Avanza Agustín Ocampo, el centro. Y aparece el bombero, el fondo nacional. Marcos Montiel para mandarle al córner. Ay, tiro de esquina que va a corresponder el equipo de Fénix. De Ferretería, Maldonado Nuevo, que te ofrece estufas tromben de alto rendimiento en calle 7 y 1. Ya jugaron rápido la pelota para O'Neill. O'Neill que bailotea, se la entrega a domicilio a Morales. Y perdió la pelota. Y ya trata de salir de contra nacional. Allí se viene frenando, trata de dominar la pelota Martínez. Toca atrás. Parecía falta el hombre de Fénix. La deja seguir porque la pelota la tiene Nacional. Ya perdieron. Así que la mitad de la cancha recupera el bolso. Rodríguez con ella. Trepa Cándido. Cándido va, pongala en el área. Y a Cándido jugó en corto al medio. Gira le da, gira le da, gira le dio. Penal, 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 penal. Penal para Nacional. Un muy buen contrabolpe que sacó Nacional de los pies de Francisco Ginela que la vio hacia el sector zurdo. Cándido se la logra dar, me parece que es al número 20, Gastón Pereiro, que saca un buen centro para atrás. No fue Ginela mismo el del centro. Y el Colo Ramírez con un gran movimiento la controló con su pierda izquierda. Con la derecha le enganchó y me parece que no sé si es penal, Luis. Bueno, miren, a ver, a ver, tiene los teléfonos la gente del bar, a ver qué. Dígame, a ver qué ve, a ver si fue penal o no. Entra el lío con todos los bolsos que están escuchando el 88-1. Jueguesela, venga. Me parece que termina siendo penal, sí. No logra conectar el jugador de Fénix con la pelota. El Colo Ramírez la cubre bien para generar la falta. Y si no pasa nada extraño, me parece que va a ser penal para Nacional. Acomodaron la pelota, pero dice que hay chequeo de VAR. Férez está analizando. Férez no quiere saber nada. Dijo con el lío que tuvo el otro día aquel. Yo no voy a chequear nada. Lo cobré y ya está. Allí va a ejecutar el penal para Nacional. Me parece que es el Colo Ramírez. El que le va a pegar a esa pelota. 36, se convenció, Abreu. Esta toma y me da la sensación de que es un buen cierre el futbolista de Fénix. Pero me parece que desestima la decisión y lo va a ejecutar el Colo. Tiene dudas, tiene dudas. Va el Colo. Agarre si les grito el tercero. ¡El Colo! De Nacional. El Colo. Juan Ignacio Ramírez en 36. Tapalo. Dale un beso. Se terminó. Apagá todo. Tabárez y atate. Nacional 3. ¡Felixero! Un penal polémico para mí. La decisión que termina tomando Javier Férez acompañado por el VAR. Poco le importó a Juan Ignacio Ramírez. Que lo engaña al arquero de Fénix, Christian Hayes. La termina cruzando. El arquero argentino va para el otro lado. Con el borde interno, Lode Ramírez que pone su segundo en su cuenta personal. Y Nacional que gana y golea. Le falta la otra G de Gustavo. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este. Va jugando esa pelota. Allí venía el que es que Almeida. Almeida juega atrás. Domina. Pisa la pelota. Allí por eso el bad boy. Ese Diego Polenta. Polenta por el medio. Juega para Rodríguez. A van Premier de Nacional en Copa Libertadores de América. Le gana 3 a 0 a Férez. Otra vez a bala. Sigue corriendo esa bala. Se merece que termine en gol. Sacan de punta. Desde el fondo para sacar esa pelota. El árbitro. Ah, yo creí que lo había terminado. Se viene Nacional. Quiere uno más. Zavala sigue peleando. Zavala sigue luchando. La metida. Ahora sí. Está el cuarto. Gol. El colo. Gol. De Nacional otra vez colorado. El once. Hat-trick del colo. Para marcar el cuarto de Nacional. El tercero de su cosecha. Está como se afila la suña. El colorado para el miércoles. Tercero de Ramírez. Nacional 4. Pericero. Aceleró el ritmo el tiriritero de Nacional el número 22, Diego Zavala. Que muy bien buscó a su compañero. Al número 24, Monseglio. Que con el putín le pone un pase en cortada perfecto. Al número 11, Juan Ignacio Ramírez. Que ante la chique del guardameta argentino, Geis. Muy bien. Se la toca por encima. Se la pica. El agradecimiento del colo Ramírez para Monseglio. Un futbolista de grandes condiciones. Que le viene muy bien para la confianza de esta asistencia. Este fue el cuarto gol de Nacional. Que gana de forma más que justa. Y golea 4 a 0 a Fénix en el Gran Parque Central. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este.